Yo creo que es una decisión adversa al desarrollo legislativo constitucional de los acuerdos. Puede poner en riesgo el cumplimiento de unos compromisos, desarrollo del espíritu de los acuerdos de paz. Y el Congreso ahora tiene una inmensa responsabilidad, garantizar que esos acuerdos puedan tener unas leyes que respondan al espíritu y a la letra de los acuerdos. La Corte Constitucional se ve ha cambiado en su composición, está tomando decisiones contra el proceso de paz. Y yo espero que esté midiendo la responsabilidad que adquiere frente al país y frente a la paz. Porque el proceso de paz ha ahorrado más de 2.600 vidas, pero fácilmente puede esto desembocar en un rompimiento del proceso. Y eso es un peligro para el país, para la seguridad, para el futuro de Colombia. Yo espero que eso se esté sopesando bien.